La lista de Irán, Santi, ¿no? El seleccionado de la polémica hoy por hoy, donde se habla más de la política, de todo lo que acontece a Irán como país, que lo que pasa futbolísticamente. Realmente extraño. Nos tocan temas que realmente vemos lejos a lo que pasa con el seleccionado argentino o con las principales potencias, ¿no? Porque lo que sucede con este seleccionado iraní y el tema político, todas las protestas que atraviesan hoy por hoy, que esa política intervenga también en el seleccionado, es una locura realmente. La verdad que sí, como decís, compañero, bueno, hasta hace un ratito, hasta Adri Gallardo lo había dicho acá en los comentarios, que el equipo acá de Irán no había dado todavía la lista, la dio hace 20 minutos, pero bueno, lo que le iba a dar hoy Carlos Queiroz hoy a la mañana acá en Argentina, pero bueno, fue suspendida la presentación, debido a que muchos jugadores habían estado apoyando a las mujeres del país con la protesta de no usar más la vestimenta que tienen que usar, y bueno, y por eso fueron suspendidas por las críticas que van a tener debidamente a los periodistas, y bueno, también otra cosa que te voy a decir de Irán, que Irán hace un mes cambió el técnico, el técnico que lo llevó al Mundial fue reemplazado por Carlos Queiroz, que bueno, Carlos Queiroz fue quien lo dirigió a Irán en el 2018 y 2014 en el Mundial, bueno, Mundial 2014, que Irán se enfrentó a la selección argentina, que bueno, que Argentina le ganó en el último minuto a la selección de Irán. Sí, muy cierto, un Queiroz que se queda fuera de este Mundial, con Colombia, que se queda fuera con Egipto, pero que termina yendo a dirigir a Irán, ¿no? Un caso especial realmente el del portugués. En imagen está Sardar Asmón, Santi querido, porque fue el hombre de la polémica en el día de hoy, ¿no? Se suspendió la conferencia de prensa porque se habla, a ver, todo esto, rumor, es difícil saber algo de Irán hoy por hoy, tengo conocidos que han estado desconectados durante 30 días de su familia porque no hay conexiones con el exterior hoy en Irán. Y se habla de que se quiso suspender la conferencia de Queiroz porque la política, el gobierno iraní, quiere bajar a Asmón, que es uno de los jugadores que más a favor se ha mostrado de las protestas y en contra del gobierno, claramente. La gran figura que tiene el seleccionado iraní. La verdad que sí, como decís, compañero. Y bueno, y en la lista, te digo que está, que Carlos Queiroz lo termina llevando al Mundial de Qatar, y bueno, y cuando dio la lista no ni siquiera terminó dando en rueda de prensa, la terminó dando casi como escalón ni por un video, ni siquiera creo que así. Y bueno, estará al final el jugador de la polémica y bueno, la moraleja que nos deja el técnico hoy de la selección de Irán es que nunca dejes de luchar. Sí, es cierto, realmente, se quedó afuera con Colombia, con Egipto también, jugando realmente mal y termina volviendo a dirigir a Irán. Siempre nos estamos entrando en esto políticamente, porque como está Moon, que está a favor de las protestas, están Toribi y Amiri, dos de las grandes figuras que están a favor del gobierno, así que va a ser una bomba del tiempo, realmente, esa concentración.